Pamsi, mientras tanto, que sigue pushando este C. Y se puede encontrar de bruces contra el controlador. Le estaba esperando. Ni siquiera revisa la espalda. Y Gats que le saluda y le da una colleja. Pues a todo Gats que empieza el enfrentamiento con la primera baja de su parte. Y ahora sí que entra en el site. Antes inclusive de que planteen. Pues ahí está. Llega la flash. Llega la doble. La triple por parte de Human. Otra más para DRK. Veremos qué es lo que acaban haciendo. Gats probablemente se quede del Urker. Y así que va a ser el caso. Al galope que van a acabar llegando. Y despreparados. Les quiere recibir con los brazos abiertos. Consiguió la primera premio. Que también llega para hacer el enfraja. Las mil maravillas. Que van que tradea. Es una situación de 3 para 3. Donde Gats tiene la llave para la victoria. Acabando también con la vida de Pamsi. Puede hacer la siguiente abertura. Pero Flickles. Que con un flick a 100 hora de su nombre. Acabó con el controlador. 2 para 2. Al retake y llega Rebels. Efectivamente. Un 2 para 2 todavía. Muy parejo. En el que puede resultar 2 cualquiera de los dos. Pero Bokashu mete la baja. Ay Bokashu. Con una. Bokashu también. Y ahora sí. A punto de entrar. A punto de entrar. Pero Quick está. Consigue acabar con la vida de DR. Casi un 3 para 3. Pero cuidado. Porque llega el Rolling Thunder. Se incorpora rápidamente. Hasta con ese dash increíble. Consigue Bokashu la baja. Otra más para Famsi. Que se estrena. ¿Y de qué manera? Consiguiendo así su segunda baja. En el marcador. Hasta que va a terminar ya con la racha. Pero se incorporó Flickles. Cuidadito que Flickles está bien colado. Y además tienen también el bloqueo. Sí. El bloqueo que va a ser. Ejecutado ya directamente. Edex que lo quiere jugar rápido. O Corred que grita también el centilado del conjunto rival. Hashtag en apertura. Consigue también la primera. La segunda que llega a manos de Hashtag. Acaba siendo bloqueado. Y finalmente Quick. Que saca la kill. 2 para 3 complicado. Desde la espalda Guts. Que acaba castigando a Flickles. Y se queda Quick solo contra el mundo. Veremos. Se acaba despertando ahora mismo. El iniciador del conjunto de UCAM. Acaba de ser espoteada también la Operator. El conjunto rival. Ronda complicadísima. O casi imposible incluso. Con el Rolling Thunder. Para un posible retake. Pero si le dejan el plante a Human. Podría sacar la ulti. Pero finalmente no les van a permitir ni siquiera hacerlo. Porque llega el Rolling Thunder. Boccaccio que acaba con la vida de Quick. Es un 2 para 4 bastante complejo. Salta desde la zona superior. Flickles. En la cobertura de RK. Que le va a dar caza. 1 para 3 para Idex. Y veremos si puede conseguirlo. El centilado del conjunto. De la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. De momento afectado por la vulnerabilidad. Llega también la flash. Que le deja completamente cegado. También la paliza de RK. Y de RK que sigue escupiendo utilidades. Ahora sí que llega el plante. Ahora sí. Pero cuidado que se detenido. Por momentos. Rebels. Que tendrá que hacer la segunda tentativa. Humans que puede que no puede. Ahora sí parece que va a plantar. Va a plantar. Pero cuidado. Llega el Shock Dart. Completamente cegado. Su compañero desde los cielos. Gats que sacó una kill. Pero finalmente. Para avanzar de la superioridad. Ay, ay, ay. FAM sí que no le salía. Está agresiva desde la zona de corta de A. Boccaccio que tanto con las balas. Como con el anonjabre sacaba esa kill. Pero Idex rápidamente que consigue solventar la papeleta. Sacando la doble. 4 para 3 favorable al conjunto de Ucam. Otra ronda más con ventaja numérica. Pero Gats que lo consigue solventar. Lo parchea. Poniendo el 3 a 3 en el servidor. Y cuidado porque este chaval tiene mucha magia. Tiene mucha magia en sus manos. Si no tiene también el gatillo. Esperando. Yuno erra la bala de Human. Que consigue la baja. ¿Cómo está Yuno? Pobrecito mío. No acierta una. Y ahora tampoco. Pone la bala de Human. Y también Gats que se tira para adelante. Y ahora ya asegura prácticamente la ronda. Idex como último integrante. Sí que tiene el bloqueo. Pero es una jugada muy delicada esta. Sí. Pero que muy complicada. Idex que va a aprovechar esta definitiva. Pero es un 1 para 3. Le están haciendo el totem y hasta. Que consigue la kill sobre Idex. Además ahora Gats encargado de protegerse. Pero se le comen en el side. Sí. Y Gats cuidado porque le llega desde la zona trasera. Fancy con la primera. Acabando con la vida del controlador. Doble ya para Fancy. Que se ha puesto las pilas. Y ha despertado. En el cambio de bando. 4 para 3. Veremos cómo plantea el retake Rebels. Todavía pendiente sin dominación. Larga también conquista del side. Flickles que se mantiene adelantado. Con lo cual van a tener que superar muchas barreras para entrar aquí. Qué bonito DRK. Primer short guard. Te dejo a 37. Segundo para conseguir la kill. Otra más para Hasta. DRK que también acaba prevaleciendo en el duelo. Contra Flickles. Le van a dar la vuelta. En inferioridad numérica. Empiezan a defustar a Spectre. Pero es muy pero que muy complicado. Idex que trató de hacerlo. Pero no pudo conseguirlo. Bueno de hecho ves. Nada más lo he dicho. Ha vendido la Marsha. Le he dicho no, no. Voy a ir con una Spectre. Que no me los one shoteo. ¿Sabes? Porque van a tener el chaleco mediano. Y ahora tratando de sorprender. En entrada rápida para... Sí. Fancy que consigue utilizar ese dash. Estaba esperando a Hasta que al otro lado. Y Flickles que consigue tradearlo. Cuatro para cuatro. Otra más para human. Conseguirá que puede seguir haciendo la apertura. Sacando la doble.